Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Cuando llegó el día de carnaval Bailándote como así Cuando llegó el día de carnaval Bailándote como así Tú me mirabas y yo también Sin poder decirnos Tienes torsura en tu mirar Y en tu sonrisa llena de amor Tienes torsura en tu mirar Y en tu sonrisa llena de amor De inspiración La agrupación Cobre Maquegua Vive la misteria Hey, 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 hey Contigo toditos quieren bailar Quisiera acercarme a mí Contigo toditos quieren bailar Quisiera acercarme a mí Y sin embargo yo no me atrevo Por temor que tenga dueño tu corazón En media vista te conocí De tu sonrisa me enamoré En media vista te conocí De tu sonrisa me enamoré En media vista te conocí De tu sonrisa me enamoré Cielo Germán Ventura Ay, hey, 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 hey ¡Siga, siga, siga!